Todo el pueblo de Chicuito... ¿Cuántos? ¿Cuántos hemos venido? En tocadores hemos venido 120 integrantes y en lanzarines creo que nos superan la cantidad de... ¿Cuántos hemos venido? ¿Cuántos hemos venido? ¿Cuántos hemos venido? Y este es el saludo al respetable público, del conjunto con Clórico, con fraternidad, Borenado Capata, de nuestra simbale puro que está en concurso. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!